Me permite nada más dos palabras. ¿Nos puede compartir lo que es la historia de nuestra pata para el aporte como usted, como nieto? ¿Nos pudiera decir cuál es él? ¿Qué quiere que le enseñe a nuestro país? Sí, sobre la historia y el aporte de su familia hacia nuestro país. Bueno, principalmente estamos celebrando que ya me dijeron anteriormente 100 años. De que por primera vez se vieron dos grandes personajes de la Revolución Mexicana. Uno proveniente del norte y uno proveniente del sur. Los dos de una población diferente, pero tenían casi la misma ideología. La cuestión agraria fue muy importante y la cuestión política. El último punto del Pacto de Xochimilco es precisamente elevar a un civil, fíjese bien, a un civil a la presidencia de la República, siempre y cuando esté conforme a los lineamientos de la Revolución. Eso es muy importante, porque ambos caudillos se pusieron de acuerdo para que este pacto, que consta principalmente de cuatro puntos, sean muy implicados por toda la ciudadanía. No nomás por acá, por el sur. También la aceptación del Plan de Ayala, también es el segundo punto. La ayuda militar que le ofrece Villa al General Zapata, también es muy importantísima. Y por último, la aceptación del Plan de Ayala, que apenas fue, se conmemoró el día 28 de noviembre. En el año Justina se firmó la proclamación del Plan de Ayala. Fue que repartieron la tierra a todos los campesinos, cuando ya se les habían quitado los españoles. Y en el sentido del aporte de su familia para México. Por eso corrió mucha sangre, y en la mayoría de esta época ya nadie le toma importancia. Eso es lo más importante. Por eso se va a rescatar el Hotel Reforma. Y esperemos que se rescate el cine que está ahí adelante. Bueno, estos cines los han invadido. Por ejemplo, ahorita, todas estas manifestaciones violentas, de alguna forma, en nuestra historia, la revolución se dio a través de un movimiento, de alguna forma, un poco violento. ¿Cómo ve este momento, con ahorita la situación de Ayala, ustedes como luchadores, de un momento histórico? Bueno, ya no va a haber devolución, porque ya Dios anda aquí con nosotros. Mucha gente no sabe, pero ya está aquí en la tierra, Dios. En muchas formas, Dios en los colaboradores de vosotros. ¡Vámonos! ¡Vámonos!